En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Saludos desde México a Washington, la capital de los Estados Unidos, Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso. Buenos días y bienvenido, Jesús. ¿Qué hay de nuevo? Carmen, buenos días. Me encuentro en Boston, no estoy el día de... Ah, estás... Oye, vas a presentar tu libro, espérame tantito. Vas a presentar tu libro en Boston, ¿cierto, no? En Cambridge. Sí, en MIT, sí, y a platicar con la comunidad y los líderes locales sobre el tema de la relación México-Estados Unidos. Y bueno, justo se da en el contexto de lo que ayer por la noche anunció la Casa Blanca. Carmen, dieron a conocer las condiciones que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere que se incorporen a un proyecto de ley para regularizar el estatus de los famosos dreamers o soñadores, que son unos 800 mil, acogidos bajo lo que se conoce como la acción ejecutiva DACA. Trump ya condicionó la firma de cualquier proyecto de ley a la construcción del muro en la frontera con México, a la deportación expedita de menores de edad que se han detenido en el cruzo fronterizo, especialmente los niños provenientes de Centroamérica, a la disminución de emisión de visas de empleo en los Estados Unidos, a la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que tengan un caso pendiente ante un juez migratorio. Y también, Carmen, entre otras cosas, a acabar con las famosas ciudades santuarios y a contratar más agentes de la patrulla fronteriza y jueces migratorios que aceleren los procesos de expulsión de los que considera que son criminales e inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Estas son las propuestas del presidente de los Estados Unidos para cualquier legislación que favorezca a los soñadores. Y ahora hay que ver cuál va a ser la negociación y posición de los demócratas en el Capitolio, sobre todo porque ya sabemos que este partido le dijo a Trump que si incluye dinero para el muro no habrá acuerdo. Lo que está haciendo el mandatario estadounidense es aventar un ganchito a ver qué pesca y si tiene el respaldo de los republicanos para negociar. Recordemos que Trump le dio seis meses de plazo al Congreso, se vence el 5 de marzo y si no hay un acuerdo, a partir de esa fecha todos los soñadores a quienes se les vaya venciendo su permiso de estancia y de empleo temporal por dos años estarían sujetos a una eventual deportación, Carmen. Ni más ni menos, pues el panorama se complica. ¿Ahora está cediendo Trump respecto al DACA a cambio de...? ¿Ese es el juego? Sí, eso es lo que está haciendo. Sí, está diciendo sin el muro y sin el determinar como ley el que se prohíban las ciudades santuarios reducir el número de visas y expulsar, perdón, inmediatamente a todos los inmigrantes, incluidos los menores de edad que sean detenidos en la frontera con México, no firmaré ninguna legislación para regularizar el estatus de los 800 mil dreamers. Y aquí hay que ver cuál es la moneda de cambio con la cual el Capitolio va a negociar con la Casa Blanca, porque lo que está haciendo Donald Trump es reafirmar que él quiere que el Congreso cumpla con todas sus promesas de campaña en materia migratoria el año pasado. Pero él es lo que quiere. Falta ver qué van a negociar los republicanos y demócratas, porque ya está muy claro, Carmen, que electoralmente ni a los republicanos ni a los demócratas les conviene echarse encima a los soñadores. Hay elecciones legislativas en noviembre, que creo que lo hemos repetido muchas ocasiones, Carmen, pero no hay que perderlas de vista, porque va a ser el primer referéndum a lo que va de la presidencia de Donald Trump. Gracias. Ni más ni menos, ni más ni menos. Jesús Esquivel, pues seguiremos de cerca todo esto. Te aprecio como siempre tu presencia aquí. Te deseamos suerte en la presentación. Dinos rápidamente de tu libro, de lo que vas a presentar nuevamente allá en Boston, en Estados Unidos, en un momento muy importante para tu trayectoria, sin duda. Sí, digo, es un honor para mí que me hayan invitado. No sé por qué se equivocaron. Tal vez invitarme al Instituto Tecnológico de Massachusetts a presentar mi libro Los narcos gringos. Creo que es importante en el contexto que se está dando la situación del consumo de estupefacientes en la Unión Americana, que se conozca un poco, y no porque yo tenga la verdad absoluta, sino porque tú has visto el libro, Carmen, y me has acompañado en presentaciones. Contiene evidencias de que también en la Unión Americana existen los narcotraficantes, no en cárteles ni con grandes capos como los que tenemos en México y en Colombia, pero mucha de la responsabilidad está en este país, donde también se lava demasiado dinero y hay otros intereses que no se conocen detrás del negocio ilegal de las drogas, Carmen. De verdad que me siento sorprendido de que me hayan invitado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre todo sabiendo el prestigio que tiene, y después a platicar con la comunidad sobre la relación México-Estados Unidos. No, pues yo no me siento sorprendida. Al contrario, es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo periodístico y a lo que significa ese libro Los narcos gringos, que efectivamente tuvieron su oportunidad, bueno, he tenido oportunidad de estar contigo en presentaciones. Este libro que forma parte de las contribuciones periodísticas que has hecho en los últimos años, Jesús. Felicidades, de verdad. Suerte en la presentación ahí en Boston. Suerte con los expertos y académicos de alto nivel de los Estados Unidos. Y ya nos contarás cómo te fue. Un abrazo. Buenos días. Carmen, abrazo. Buenos días. Igualmente. Para Jesús Esquivel, una gran invitación. Fenomenal estar en ese lugar de altísimos vuelos en el ámbito académico de los Estados Unidos. Déjeme le cuento.